Ocho años del primer grito, Ni Una Menos. El próximo 3 de junio se cumple el octavo aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, aquella manifestación que convocó de manera masiva a miles de personas a lo largo y ancho de todo el país, marcando un hito dentro y fuera del movimiento feminista. En lo que va del año 2023, ya podemos contabilizar 100 femicidios, de los cuales 9 pertenecen a la provincia de Córdoba. En el 80% de los casos, el femicida pertenece al círculo íntimo de la víctima. Esta problemática ocupa un lugar central al interior del movimiento feminista, y estos datos denotan más que nunca que la sociedad toda se debe movilizar para reflexionar sobre las consecuencias más extremas de la violencia por razones de género. Aquellos pies, puestos en las calles el 3 de junio del 2015, irrumpieron en el escenario social, evidenciando una problemática que año a año se lleva a la vida de cientos de mujeres. Se pudieron demostrar así las múltiples fallas del sistema judicial y la policía, principalmente para dar respuestas ante este flagelo, y obligó al Estado en sus diferentes estamentos a replantear las herramientas dispuestas para abordar la violencia de género. La Universidad Nacional de Río Cuarto, a través del Consejo Superior, adhirió a la convocatoria citada para mañana 3 de junio en nuestra ciudad. Esta instancia es tan fundamental como las anteriores. Los pedidos de justicia y la celeridad de la misma, en conjunto con políticas públicas y capacitaciones en temáticas de género en las instituciones, son algunos de los reclamos urgentes en esta oportunidad, y la Universidad, por su fuerte compromiso social, no debe ni puede ser ajena a estos procesos. Una vez más exclamamos, ni una menos, vivas nos queremos.